Al fin vinieron las busas a visitarme En vez de hacer los deberes al día pasear Cerramos varios lugares, volvimos tarde Bocas en blanco Al despertar Entonces en el olivo de la amargura Sin nada para decir de qué vi pasar Ardieron tristes las luces de tu ternura En la violencia de mi verdad Arre, arre, moro viejo No me muestres en espejo Arre, arre, caballito Vamos que falta poquito Arre, arre, moro viejo No me muestres en espejo Arre, arre, caballito Vamos que falta poquito Arre, 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 moro viejo No me muestres en espejo Arre, arre, caballito Vamos que falta poquito Arre, 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 ar